Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca vs Necaxa. Horario, alineaciones probables y dónde ver la Copa Sky. El Toluca y el Necaxa jugarán el partido correspondiente a la jornada 4 de la Copa Sky en un duelo en donde los rayos aún tienen aspiraciones matemáticas de colarse a la gran final y enfrentarse a las chivas rayadas del Guadalajara. El cotejo entre diablos y rayos está programado para este lunes 26 de diciembre en punto de las 19 horas por 2DN. Los Escarlatas ya no tienen posibilidades de meterse a la final de la Copa por México y solo buscarán entorpecer el camino a los necaxistas, quienes tienen que ganar este compromiso por una buena diferencia de goles y esperar a que en el Cruz Azul vs América se produzca un empate. Con triunfo de cualquier equipo en el Clásico Joven, Necaxa estaría eliminado aún sumando 6 puntos después de una hipotética victoria ante los mexiquenses. Alineaciones probables del Toluca vs Necaxa de la Copa Sky. Toluca FC, Thiago Goulpi, Areta Ortega, López, Brayan Angulo, Charal Orrantia, Marcel Ruiz, Maximiliano Araujo, Llanas, Jan Meneses, Leo Fernández y Camilo Zambezzo. Rayos del Necaxa, Hugo González, José Carlos Van Ranking, Alexis Peña, Formiliano, Oliveros, Brayan Garnica, Francisco Madrigal, Paachi, Araos, Heriberto Jurado y Milton Jiménez. Con un mensaje de paz y armonía y los mejores deseos, realizaron los diablos este sábado el tradicional brindis de Navidad. Con un mensaje de paz y los mejores deseos para los jugadores y sus familias, el director técnico Ignacio Ambriz realizó el tradicional brindis de Navidad este sábado al concluir la práctica de los Diablos Rojos en las instalaciones de Metepec. El entrenamiento arrancó a las 8 horas y fue un trabajo intenso de espacios reducidos, con lo que el equipo continúa avanzando en su preparación para encarar el lunes un duelo más de pretemporada con Necaxa como rival. Tras finalizar la práctica y con motivo de la celebración de Navidad, los diablos tuvieron un tradicional brindis con mensaje emotivo por parte de Nacho Ambriz, quien deseó lo mejor también a todos los integrantes del Deportivo Toluca y afición, y destacó la armonía y unidad que se respira en el equipo. Francisco Zuinaga, presidente deportivo y director general, también dirigió unas breves palabras al plantel que, gracias al compromiso, convivencia y trabajo, se ha convertido además de en un gran equipo, en una familia.